La policía tomó conocimiento a través de las redes sociales. En algunas había hasta 5.000 personas interesadas en ir a la laguna. Por lo tanto, la institución tenía que conocer el lugar, conocer sus peligros, los distintos accesos y se formó una comisión al respecto. Esa comisión, de esa comisión surgió que tuvimos que ir en camioneta 4x4 para poder llegar porque el lugar no es fácil. Existen muchas piedras, peligros, porque son piedras filosas, con laja. Por lo tanto, el vehículo tiene que estar en buenas condiciones. Por vehículo fueron 20 kilómetros para llegar a la laguna Esmeralda. Una vez que llegamos a esa laguna, a través de los buses de la institución, contratamos que la misma tenía, en ese momento de nuestro arribo, de 150 metros por 120 en extensión y la profundidad no superaba los 3 metros. Tal es así que en las orillas no superaba los 2 metros, pero se observan piedras en el fondo. Nosotros en algunas redes sociales, que yo hice una investigación, pude ver que había gente que se arrojaba de cabeza y una lesión en ese lugar traería consecuencias bastante serias. Tal es así que si usted concurre con un grupo de amigos, va a tener que caminar de aproximadamente 3 horas o más, razón por la cual un esguince ocasionaría que sus compañeros tengan que caminar 2 horas y media de vuelta, juntar ayuda, conformar una comisión, ya que una ambulancia no entra al lugar. Si bien es cierto, la policía tiene gente especializada, pero la ayuda no sería inmediata. Entonces, un esguince se complica, no hablemos de una fractura o un golpe serio en la cabeza. Recomendamos que si van a ir al lugar, lo hagan con un guía o con gente que conozca, porque es fácil perderse, y esto podría ocasionar que estén deambulando por el lugar y no puedan encontrar la salida. Otra de las recomendaciones que hacemos es un lugar silvestre, hay víboras, hay arañas, hay que tener cuidado. Se necesita un buen calzado por las piedras filosas que le estuve manifestando recién, la haja y ese tipo de cosas. Hay que llevar suficiente agua. Y bueno, recomendamos siempre que en las distintas personas que concurran haya una persona adulta responsable, porque el hecho de hacer cosas imprudentes puede ocasionar cosas serias. De parte de la policía. Gracias.